Sin ti no podré vivir jamás Y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti no puede importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí Sin ti no hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor te la llevas al fin Sin ti es inútil vivir Cómo inútil será el querer de olvidar Sin ti no podré vivir jamás Y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti no puede importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí Sin ti no hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor te la llevas al fin Sin ti es inútil vivir Cómo inútil será el querer de olvidar ¡Bravo! 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 ¡Bravo!